En términos del plan de alivio Fonacot, como les he venido platicando, permite que los pagos de abril y mayo, en el caso de que los montos no sean cubiertos en su totalidad, el saldo sea transferido al final de la vida del crédito y esto sin ningún costo para el acreditado y con reporte de cumplimiento ante el buro de crédito. En abril esto ya aplicó para 241 mil 041 personas de 17 mil 712 centros de trabajo por un poco más de 200 millones de pesos y en mayo son elegibles hasta un millón 423 mil 115 personas de 45 mil 252 centros de trabajo por dos mil 238 millones de pesos. Estos días, esta semana es cuando normalmente recibimos los descuentos que han hecho los patrones del mes previo. Entonces, en realidad los patrones tienen hasta este viernes para entregar los recursos que han descontado y para reportarnos aquellos pagos de menos que estén realizando.